Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países estos partidos de la Copa Sky no son transmitidos y así que amigos si ustedes no se quieren perder de la información más completa de este partidazo de la gran final de Chivas contra Cruz Azul suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos ya que se juega la gran final de la Copa Sky así es amigos esta gran final se va a jugar el viernes 30 de diciembre y de la inicio a las 8 de la noche para que lo anoten y por nada del mundo se lo pierdan. Cracks como recordaremos las Chivas vienen de vencer al Atlas 1 a 0 mientras que el equipo de Cruz Azul viene de vencer fácilmente 2 a 1 al equipo de la América. Y bueno cracks la gran final de la Copa Sky entre el equipo de Cruz Azul y las Chivas la podrá seguir por la señal en vivo de este partido amigos va por la señal de tu DN por el canal de las estrellas canal 5 también va por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 8 de la noche hora de México. Cracks no olviden dejar su like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.